Un ejemplo de fracción ¿Cuántos valores puede tomar n sabiendo que la fracción 64 sobre n es una fracción propia e irreductible mayor que 4 sobre 15? Es un ejemplo de examen de admisión clásico Ya sabemos por dato que 64 sobre n tiene la siguiente característica Primero me dicen que es propia, propia, propia Y si es propia, tigres, ¿qué cosa debe de cumplir? Debe de cumplir de que n va a ser mayor que 64 Fracción propia, el denominador es mayor que el número dor Ahora, me dice que es irreductible ¿Qué significa que va a ser irreductible nuestra hermosa y linda fracción? Irreductible significa que n tendría que ser impar Cosa que ya no se puede reducir Irreductible Entonces significa que n es un número impar Las características de que se saca Ahora, por dato del ejercicio tigres dice Que 64 sobre n va a ser mayor de 4 sobre 15 Y de acá, de acá, de acá, de acá, simplificando acá Cuarta, 1, cuarta, 16, 15 por 16, 2, 40, que viene acá N va a ser menor de 240 Ahora, si n es menor de 240 ¿Está bien o no? Y mayor de 64 Los valores que podemos sacar para n serían 65 Impares, acuérdate, 67 De acuerdo 69 Así, 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 así Hasta 239 Menor de 240 Acuérdate Ahora, nota que acaba de Va de 2 en 2 ¿Cómo se encuentra la cantidad de valores? La cantidad de valores El número de valores sería así El último, ¿te acuerdas? El último menos el primero Sobre la razón que vale 2 Más 1 Ahí me va a salir la cantidad de valores Que va a tomar x Entonces, ¿cómo encuentro la cantidad de valores que va a tomar n? n toma Ajá n toma, no tigres n toma cuántos valores? Restamos 239 menos 65 Entre 2 Más 1 Me va a salir 88 Que son la cantidad de valores que puede tomar n